¿Mande? ¿Mande el médico? Sí, fui a hacerse. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, aquí estamos. La Mónica me quitó mi vaso. El único vaso. ¿Por qué lo agarraste? Ah, porque ya estaba tirado ahí. Pues lo tirado, Mónica, era mío. Estaba tirado. Si fueran la protajera aquí ya. Bien cuidado, el siguiente va el portabasco. Bueno, vengo... Vengo de entrevistar a una chica. Ya han visto videos de ella. Muy interesante la vida de esta muchachita. Espero que siga estudiando. Como ella dice que va a estudiar. ¿Verdad, Mónica? ¿Cómo se llama? Se llama Helenita, fíjate. Y vende todo para estudiar, Mónica. Es muy bonito, eh. Muy bonito, mi mamá. ¿En qué se graba? En la universidad, fíjate. En la universidad. Sí, hombre. Entonces, a esa clase de personas, Mónica, yo les ayudo, pues. ¿Me entiendes? Ajá. ¿Y qué hago? Lo único que hago, Mónica, hace como tú. Les hago videitos y le pago. ¿Me entiendes? Es todo. Para que se inspire la gente. Ajá. Para que la gente diga, mira, si yo puedo, ella puede, yo también puedo. ¿Me entiendes? Este... Para que salga adelante. Para que salga adelante, pues. Este... ¿Y dónde los casinos? Como alguien que conozco y no voy a decir su nombre, pero le estoy quedando bien. ¿Y qué es ese café? ¿Dónde lo agarraste ahí en la tienda? Un crema irlandesa. Crema irlandesa. Crema irlandesa. ¡Ven obras! ¡Guau! ¿Con qué? ¿Con un ravioli? Con un bigote. ¿Con un virote? Un bigote tía rosa. Ah, bigote. Dije, pues no, Sheika. Me pareció llamado bigote tía rosa. Bigote tía rosa. Ah, que tienen adentro chocolate. Sí. Ah, ok, 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 ok. Muy bien, riquita. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué lista para la posada, Mónica? Ya es lo que estaba hablando. ¿Cómo van unas flores de estas? No cabemos aquí. Espérame ahorita. No cabemos, Mónica. Traemos muchas cosas. Espérate, mira. Que no sea buena. Sí, pues traemos un show aquí. Oye, Mónica. La posada, entonces, en la casa tuya. Ah, ya le dije, ya le dije lo que estaba comentando con él. Que le dijo que podemos hacer temprano la posada con la chiquedra y la chiquedra. Ajá. Y ya en la tarde nos vamos a... ¿A la mía? Sí. Ah, ok, ya para que sea el show con los manis. Ajá. Pues sí, por favor. Ah, ok. Entonces, ¿qué va a quedar, amigos? La semana que viene... Vamos a hacer... Ajá. Vamos a poner... Ponga de acuerdo. Ahorita va a sacar que de acá y vete a primero. Ok. Si cae en sábado, sí. Ponga de acuerdo. Y vamos a hacer la posada en la casa de Mónica. Temprano, vamos a dar dulces, pastel, intercambio de regalos. Ahí está, Tania. Ahí está adentro. No, está cerrado. ¿No está cerrado? Bueno, pues ahí está. ¿No está cerrado? Ahorita vemos. Bueno, vamos a llegar a ver si está aquí la Tania. Vamos a hacer la fiesta, piñata, intercambio de regalos. Todo muy bonito. Y de aquí nos vamos a ir a mi casa la otra para que Lani haga su show. Cómico, mágico, espectacular. No estaría allá en la salida. Pues no sé. Ahí están las botas. Pues vamos, de perdida para enseñarles algo. Oh, fue a la tienda, dice. Ven, háblale. Baja tus cosas, Mónica. ¿Para qué te vas a hacer tanto? No me gusta que vas a mi casa con tantas cosas. Dijiste que me llevara un poco a la mañana, ¿no? O me vas a ir a comprar. Ah, comprar, verás. No, no, no. Ponte eso. Ponte eso.